¿Qué pasa con la pobreza? Nosotros paramos para que se termine la pobreza, para que se termine el ajuste, para que dejen de abrir esa matriz represiva. Y se hablan respuestas concretas, porque no podemos estar con cerca de 13 millones de pobres y de las cuales cerca de más de 6 millones de ellos sean niños. Esa es la realidad que nosotros vivimos en nuestro territorio. Si no salimos hoy a enfrentar este modelo, a plantear un cambio en la política económica y social de este gobierno, nosotros vamos a seguir sobreviviendo con 1.800 a 4.030 pesos y eso no lo vamos a tolerar. Las organizaciones estamos parando por la reglamentación de la ley de emergencia social contra el ajuste, contra el tarifazo que viene imponiendo este gobierno, que la verdad que a los sectores populares es donde más está afectando, con el aumento de la canasta básica. Nosotros nos sumamos a este plan de lucha nacional, porque faltan un montón de recursos para los barrios, porque no nos están bajando leche para los merenderos, tampoco nos están bajando salarios de ayuda social. También en todo esto que viene pasando en Tucumán, hay compañeros que han ido a ayudar a los inundados. Nosotros como la Poderosa también estamos pidiendo donaciones también ahora.